Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy les traigo un Get Ready With Me o Arréglate Conmigo, que además es una colaboración con Fabi. Y voy a dejarte un pequeño clip para que ella misma se presente. Hola gente bonita, mi nombre es Fabi Ortiz. En esta ocasión estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias Lilia. Quisimos juntarnos para prepararles un par de videos de cómo arreglarnos para ciertas ocasiones especiales. Espero que al terminar de ver el video de Lilia, me regalen un poquito de su tiempo y pasen a checar mi video. Por ello les espero. Besitos. Pues vamos a comenzar con el video y como dice en el título, esto también es un mini haul. Entonces voy a empezar con eso para que ya dejemos las compras de un lado. Aunque a mí me encantan muchísimo ver sus videos de compras, las chicas que hacen videos. Entonces a mí no me cansa, pero bueno. Son tres cositas de la tienda Chicwish. Recuerda que los links hacia estas compras, si te gustaron, las puedes ver directamente en la cajita de información. Te voy a dejar ahí links directos. Entonces, me pedí dos cosas para taparme y un vestido. Lo primero que te voy a enseñar es el vestido. Aquí lo tengo. Es un vestido que ya estrené. Todo ya lo estrené. La verdad es que no me pude aguantar. Casi casi lo usé al siguiente día de que me llevo. Pero es un vestido muy muy lindo. Es este. Es como en este print como de flores. Y en la parte de abajo es un vestido como en A. Entonces es la falda más, como más amplia. Me quedó perfecto. Este es talla S. Entonces, si eres como 26 en México, la talla S creo que te va a quedar muy bien. Chicwish. Déjenme decirles que también es una de estas tiendas asiáticas. Pero es ligeramente más cara que las demás. Sin embargo, yo creo que la calidad está súper, súper, súper bien. Además, los diseños que tienen aquí son diferentes a los de los demás. No es como que tengan el mismo proveedor como ya saben en muchas de otras tiendas. Ellos sí tienen como sus propios diseños. Algunos. Algunos sí son iguales. Pero ese es un vestido. Y la semana que sigue... Hoy es jueves. Bueno, hoy no es jueves. Pero el día que voy a subir este video es jueves. Entonces, la semana que sigue ya van a empezar a ver outfits con esta ropa. Para ver si... Por si quieren ver cómo se ve puesta. Esta es la segunda y la segunda es que me encantó. Es una chamarra de piel. Pero esto no vino. Yo la verdad tengo como tres chamarras piel. Pero son negras. Ya saben la que es básica. Y que dices nunca sobran. Pero una de otro color como que no me había animado a comprar. Porque, pues no sé. A lo mejor dije es una... Va a ser una pieza como difícil o no sé. Pero cuando vi esta y en este color como rojo quemado. La verdad es que me encantó muchísimo. Y esta también ya la van a poder ver. En un outfit la combiné con un outfit como todo en negro con unas botas bien altas. Y me encantó. Entonces los espero en el vlog o si no en mi Instagram. Ahí van a poder ver cómo se ve. Y ya por último me pedí un trench coat o un abriguito de estos. Pero también en rojo. Pero este sí ya es rojo vivo. Cuando llegó me sorprendió mucho porque esta tela que es aquí. Que ven aquí es muy gruesa. Además tiene como este fondo que hace que la caída de la tela esté como increíble. También lo combiné con el vestido que les acabo de enseñar. Entonces ese look lo van a poder ver en el vlog. Pero pues espero que les hayan gustado mis mini compritas. Y ahora sí vámonos con el Get Ready With Me. ¿Qué onda? Pues vamos a comenzar con el rostro. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un primer. Este lo voy a aplicar en todo el rostro. Y se supone que me va a dar como un toque de luz. Además esto también sirve para que el maquillaje me dure todo el día. El día de hoy voy a estar utilizando una base muy ligera. Y también la voy a aplicar con la misma esponja. En estos como forma de sellitos como lo ves en el video. Seguimos con las correcciones. Y voy además de corregir a tratar de iluminar esta parte. Que la verdad es mi coco. Que son las ojeras. Para hoy utilizaré estos tres productos en crema. El primero es un bronceador que además parece una crayola. Y la verdad es que me encanta porque es muy práctico. Voy a contornear pómulos, la nariz y la frente. Después tomo el rubor y lo pongo directamente en las mejillas. Y un poquito hacia atrás. Y empiezo a difuminar primero estos dos productos. Y ahora sí al final un poco de iluminador arriba de los pómulos y un toque en la nariz. Y este sí lo difumino muy poquito. No quiero tener brillo en toda la cara. Como pusimos muchos productos en crema es importante que los sellemos después con un poco de polvo. Para comenzar con los ojos voy a utilizar primero un primer. Esto me va a servir para que la decoloración de los párpados no se vea. Pero además no haya pliegues a lo largo del día. Ahora la ceja. Ahorita la estoy tratando como de hacer más gruesa de lo normal. Porque pues no sé, así como que me gusta a mí mucho ahorita. Pero recuerda que tú puedes rellenarla de acuerdo a tu tipo de rostro y pues lo que a ti más te guste. Ahora para las sombras voy a tomar estos dos tonos mate y lo que voy a hacer es aplicarlos directamente en la cuenca para añadir un poco de definición en el ojo. Y los voy a extender ligeramente hacia afuera. Para este maquillaje decidí utilizar un delineador pero ahora en verde. Entonces voy a hacer un cat eye un poco más ancho de lo que normalmente lo hago. Primero comenzando pegadito a las pestañas. Después hago ya como la colita. Y voy a ir rellenando poco a poco hasta que se vea como ya un delineado visible. Enchinamos las pestañas y aplicamos máscara de pestañas. Puede ser la cantidad que tú quieras. Incluso si tú deseas puedes añadir pestañas postizas para que realmente se noten muchísimo más. Como me encanta el bronceado voy a utilizar esta paleta además de los productos que ya puse antes. Primero el bronceador y después ya rubor en las mejillas. Para que no queden líneas marcadas paso un poquito la esponja que utilicé con la base. Ahora sí los labios en donde voy a utilizar este producto que primero parece como un gloss pero después se seca y es un labial mate de larga duración. Y el maquillaje queda así. Para el peinado lo único que necesitas es una plancha que no sea muy ancha. Voy a empezar a hacer este tipo de ondas los cuales me van a quedar ligeramente marcadas en las puntas. Y van a ser como este peinado, despeinado, messy hair o si le quieres llamar también como que te acabas de levantar. Pero no, pero sí, ustedes me entienden. Una vez que termine con la plancha es el momento de utilizar algún tipo de aceite que me dé brillo y además despeinarlo un poquito más. Y este es el momento en el que también decido si quiero que mi cabello vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Y listo, tienes un peinado despeinado. Ahora vamos con el outfit. Bueno, pues la verdad es que el día de hoy les tengo que confesar que no voy a hacer nada más que estar con mi perrita Bruna. Entonces hay cosas que no puedo hacer cuando voy a verla. La primera es que no puedo usar nada negro. Ella suelta mucho, mucho pelo. Entonces te acercas a ella o la papachas o algo y llevas negro y terminas toda llena de pelo y se ve muchísimo el contraste entre su pelito güerito y tu ropa negra. Entonces no puedo llevar nada de eso. Casi no puedo llevar suéteres como muy anchos de estos que son tejidos porque también el pelo, aunque no se noten algunos colores, se queda muy encrustado dentro del tejido. Entonces pues, pues no. Por eso el día de hoy voy a vestir como muy casual. Bueno, chicas, me salí. A ver si se ve el outfit. Decidí estar aquí en un espejo que tengo. Y bueno, este es el cardigan que les digo gris. Tengo esta blusa que es de como motivo militar y después los jeans y los slip-ons que los han visto muchísimo en mi Instagram. Son súper cómodos. Me gustan porque los pelitos de Bruna se caen porque son como de piel falsa. Estos son de Westies, de la marca Nine West. Y este es como mi outfit de hoy porque, como ya les dije, no voy a hacer nada más que ver a Brunita. Y Brunita me araña mucho y hace muchas cosas muy bonitas, pero no es para llevar la mejor ropa del mundo. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, por favor, dale manita arriba y no olvides suscribirte a mi canal. También te recuerdo que tengo todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Snapchat, ¿qué más? Twitter, te voy a dejar los links en la cajita de información también para que podamos estar en contacto. Y pues espero que nos veamos muy pronto en el siguiente video. Te mando un beso. Bye.